¡Hey! ¡What's up guys! Gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video informativo de Rock Ball 6 de abiertos, el día de hoy con la nueva vez que esté de regreso el evento de Raid de Gama 2, el mismo estará disponible desde ya hasta el próximo miércoles 7 de febrero. Para acceder al evento tendremos que ir a la esfera azul que está flotando en el cielo. ¡Hey! Te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube, donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida y también que te unas a la mejor comunidad en el Discord oficial de la Academia de Rascali. Todas las recompensas del evento está en la descripción del video, recuerden que para obtenerlas todas, tendremos que ser un 50 mil de año a Gama 2. Sin más, espero este video les haya informado, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima.